... Momento de compartir titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio, Departamento Periodístico de FM 103.9. Algo más que el mar peligroso. Los guardavidas de Costa Azul denunciaron en la víspera el robo de varios elementos de trabajo y personales que tenían guardados en la casilla de la bajada a playa de Ramos Mejía. Según los trabajadores, lo hurtado no posee valor de reventa y son esenciales para la seguridad. Buena parte de las herramientas laborales de los bañeros son costeadas por ellos mismos, ya que desde la municipalidad la entrega de materiales para poder llevar adelante sus tareas es escasa. Ni un paso atrás. Continúa de manera sostenida la Junta de Firmas Comunitaria para acompañar la construcción de un centro de rayos en el Partido de la Costa. La campaña, que ya cuenta con miles de avales, aún no es atendida por los gobiernos provincial y local que a pesar de las promesas, siguen dilatando su concreción. Los interesados en sumar su adhesión o promocionar la iniciativa pueden ingresar para mayor información al Facebook Rayos para la Costa. Una de las mayores necesidades que tenemos es en el sistema de salud. Sé lo que es tener que viajar o alquilarte algo allá y lo que sufre un enfermo al salir de su casa. Es muy desgastante todo. Lo que sucedía es que mucha gente no sabía bien de qué se trataba. Cuando uno explica lo que significa un tratamiento de radioterapia para un paciente oncológico, nadie te dice que no. La verdad que lo que logramos es una unión de la comunidad increíble. Médicos otra vez en lucha. Los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires volvieron a reclamar al gobierno de Axel Kicillof por una urgente recomposición salarial. En el marco de un proceso inflacionario sin tregua, los profesionales también incluyen en la exigencia mejoras laborales, sobre todo teniendo en cuenta el desgaste sufrido por el personal en cuanto a la atención en pandemia. Vale recordar que en el partido de la Costa los haberes de los empleados de la salud pública están por debajo de los índices de pobreza con ingresos básicos que no superan los 40.000 pesos mensuales. Más información ingresando a www.nbrradio.com.ar Más información en www.nbradio.com.ar 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 Más información en www.nbradio.com.ar